Bueno, hoy nos tocó con Rosana. Rosana, ¿cómo estás? Bien, excelente. Listo, nos hicimos una perforación. ¿Cómo te fue? Excelente, pensé que me iba a doler y encantada. ¿Estabas muy nerviosa? ¿Cómo te sentías? Sí, al principio cuando llegué, de hecho, estaba súper nerviosa, pero no, relajada, nada más con tu tono de voz. Tu ejercicio es buenísimo. Qué importante. Hicimos un ejercicio de canalización para poder controlar los nervios y nos dieron resultado, ¿verdad? 100%. Listo. ¿De 1 a 10 nos recomiendas? 20. Bueno, a ustedes también los esperamos, los queremos cualquier cantidad y recuerden las promociones que tenemos ahorita de tatuajes. Un abrazo. Chao. Chao. Ay, gracias.